FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Armandeus, International Hair Salon and Spa. Los invitamos a descargar la aplicación por Google Play o Apple Store para que puedan disfrutar de nuestra programación en vivo totalmente gratis las 24 horas al día. Saludos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial de Chica al Día, yo soy Fernando Girón. Primero que nada quiero agradecerle a la directiva de EBTV Miami por esta invitación, por supuesto a mi casa, Telemundo 51, por permitirme participar en este espacio donde vamos a conocer aspectos íntimos de una pareja que muchos conocen, que Erly Ruiz e Israel Gómez, y sí, son pareja, pese a su separación. Un hijo, por supuesto, crea un nexo imborrable entre dos personas. Seis años duró esta relación de la que resultó un matrimonio de dos años, que se consumó precisamente en esta ciudad, Miami. Producto del amor llegó la mayor alegría, una hermosa niña, Gail, la primera hija de Kerly y la segunda de Israel. Kerly e Israel popularizaron su relación al tiempo que consolidaban su éxito en el ámbito profesional. Kerly conducía al espacio matutino con más rating en Venezuela, portadas, y por su parte Israel quedó bautizado como el gurú de las redes sociales. Esta exposición en los medios hizo que todo un país estuviera atento al desarrollo de esta relación, viviendo muy de cerca los momentos que ellos compartían en sus redes sociales, un medio que permitía ver sus alegrías, pero también sus tristezas. Actualmente, esta familia suma en total alrededor de 4.5 millones de seguidores, casi lo mismo que la población de Nueva Zelanda y Suiza, y mucho más que Panamá y Uruguay. Acompáñenos durante esta hora a develar en exclusiva y por primera vez, tras su separación, los detalles de la relación actual de estos padres con un proyecto en común, Gail. Amigos, lo que vamos a ver hoy, y quiero ser muy responsable al decirlo, es una entrevista netamente periodística. Todos conocemos a Israel y a Kerly, y hemos seguido de cerca su relación, su profesión, pero Gail, de alguna manera, ha sido un punto en el que ellos probablemente han tenido algunas diferencias. Esto ha sido público, y ellos han decidido hablar ante las cámaras de BTV Miami, de Chica al Día, y aclararlo todo. Muchísimas gracias, quiero ser sincero y honesto en esto, a todas las personas que se han comunicado a través de las redes sociales, que han dejado sus comentarios, los hemos leído, los hemos tomado en cuenta, y seguramente estaremos respondiendo hoy, ellos sobre todo, muchas de estas preguntas. Bueno, creo que estamos listos en este momento. Kerly Ruiz está llegando a los estudios de BTV Miami, ahí la estamos viendo. Viene en compañía de Gail, esta hermosa bebé de un año y cuatro meses. Tiene tan solo algunos días de aquí presente en la ciudad de Miami, y todos hemos visto a través de las fotografías como Kerly la recibió en el aeropuerto, todos estos días lo que han compartido. Está hermosa, tuve la oportunidad de saludar a Gail antes de que comenzara el programa. Es una niña súper extrovertida, yo creo que además tiene ya desde pequeña su profesión bastante definida. Tiene Gail casi 800 mil seguidores en redes sociales, esto es increíble. Es una niña muy dada, y aquí están llegando, permítanme, me voy a poner de pie. Hola, tío Fernando. ¿Cómo estás, Kerly? Qué honor tenerte hoy con nosotros en el estudio. Gracias, y a esta belleza. Saluda el tío Fernando, vamos a invitarnos por aquí en el estudio. Pónganse cómodas las dos. Vamos a dejar el vestido a Gail, aquí estamos. Gail Gómez Ruiz. Gail Gómez Ruiz. Sí, señor. Bueno, Kerly, primero gracias, gracias por esta oportunidad, en particular me siento agradecido porque voy a sostener esta conversación. Ella quiere hablar también. Ella ya quiere hablar. Yo decía hace algunos minutos que las redes sociales, en las redes sociales vemos de todo, y de alguna manera tanto Israel como tú, dos personas que son influencers, pues que la gente lo sigue tanto, con millones de seguidores, en algún momento, bueno, dejaron público varias cosas, ¿no? Sí. Quiero, primero que nada, saber cómo te sientes con Gail entre tus brazos. Mira, súper feliz. Te voy a decir que han sido los tres meses más duros de mi vida, porque estar lejos del amor de mi vida, que es una hija, es tan difícil, porque desde el día que me enteré que estaba embarazada, sentí el amor más grande que una mujer puede tener, el amor de madre. Gail y yo nunca nos hemos despegado, pero ni un segundo, de hecho yo trabajaba, hace ejercicios, salíamos juntas para arriba y para abajo, y despegarme han sido los días más largos, las noches más largas de mi vida, pero todo con un fin de verla sonreír, y no tengo palabras para describir lo que siento en estos momentos de tener a mi hija a mi lado. Hay un olor tan característico de los hijos que es mágico. Cuando la tuve en mis brazos hace dos días, tan solo lo que hacía era abrazarla, mirarla y olerla y recordarla tanto. Cuando me desperté no podía creer que ya Gail estaba aquí, que ya Gail estaba conmigo y que la tengo tan cerca, tan cerca, tan cerca de mí. Tú sabes que yo comentaba en las redes sociales que tu historia se puede parecer a la de muchas madres venezolanas que han tenido que emigrar, que han tenido que tomar esa difícil decisión de dejar a los hijos y de repente ser señaladas. En tu caso, tú has sido señalada. Sí. Quiero saber cómo fue ese momento de tomar la decisión, si lo consultaste o no lo consultaste con Israel, porque entiendo que ya estaban separados cuando decidiste venir. Sí, para nadie es secreto que Israel y yo ya tenemos un tiempo separados. ¿Cuánto tiempo exactamente? Como pareja ya varios meses, bastante. Y tenemos, estamos separados como pareja pero no como padres. Él es su papá, yo soy su mamá y estamos buscando el bienestar y el futuro de nuestra hija. Tú no sabes, así como yo recibí mensajes muy difíciles y duros de leer a través de las redes sociales, también recibí mensajes de apoyo de tantos venezolanos que han tenido que emigrar, que dejar a nuestro país, no solo madres, también padres, y pasan meses sin ver a sus hijos. Nosotros no decidimos irnos de nuestro país, sencillamente que no es un secreto para nadie la situación que atraviesa Venezuela y como padres luchamos por el futuro de nuestros hijos. Y yo sé que al igual que yo, hay muchos padres trabajando en el exterior para que nuestros hijos crezcan con seguridad, crezcan con un bienestar, tengan su comida, sus medicinas y tengan un futuro. Quiero saber, vamos a ir a la pausa, vamos a dejar esto en el aire. Cuando te montaste en ese avión con destino a Miami, no sabías probablemente cuánto tiempo ibas a estar acá. ¿En qué pensaste? Y quiero saber qué te dijo Israel cuando tomaste la decisión. Amigos, vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su cinturía. En esta edición especial, entrevista exclusiva con Kerley Ruiz, su pequeña Gail, y más adelante, un invitado también muy especial. Ya regresamos. ¡Gracias!